Dos muertos en México por paso del huracán John. Guillermo Vega será coordinador parlamentario del PAN en la legislatura. Estas son las noticias al momento en este martes 24 de septiembre. Dos muertos en México por paso del huracán John. Al menos dos personas murieron en el sur de México por el paso del huracán John, que tras tocar tierra el lunes por la noche con categoría 3, se degradó este martes a tormenta tropical, informaron las autoridades federales. Adolescente de 14 años se enfrenta proceso penal por aborto espontáneo en Querétaro. Actualmente existe un proceso penal abierto en contra de una menor de 14 años, originaria del municipio de Guimilpan, derivado de un aborto espontáneo que padeció en junio del 2023 con casi cuatro meses de gestación. Dio a conocer Mayra Dávil Alvarado, vocera de la asociación civil ADAX Digitales. Inician programa de hogar temporal para niños del DIF. Con el objetivo de restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el sistema estatal DIF, por medio de la Procuraduría de Protección, implementó el programa Hogares de Corazón, que busca ofrecerles un hogar de forma temporal a los niños institucionalizados, en lo que se resuelve su situación jurídica. Han entregado 11 mil tarjetas del programa Salud Contigo. La secretaria de Salud del Gobierno del Estado, Martina Pérez, informó que hasta ahora se han entregado alrededor de 11 mil tarjetas del programa Salud Contigo y se han levantado aproximadamente 35 mil registros de personas que pretenden acceder a la estrategia. Guillermo Vega será coordinador parlamentario del PAN en la legislatura. El Partido Acción Nacional en Querétaro informa que por consenso general y el apoyo de quienes integrarán la bancada del PAN en la legislatura 61, se decidió que el diputado electo Guillermo Vega Guerrero sea el próximo coordinador del grupo parlamentario. Esta cápsula fue presentada por Supreterra, proyectos inmobiliarios de primer nivel. Construimos espacios para vivir bien.